Un arroz El día de hoy voy a estar así Haciendo deliciosas roscas de reyes Pero no sé si comerme la rosca o alimentarla Para vender Que buena esta rosca, es baja en carbohidratos Vean plebis, yo la hice de la siguiente manera Nadie entiende el emprendimiento de esta mujer visionaria Está haciendo roscas laic La hay que alimentar antes de comérsela Por este lado yo ya tengo la harina Le puse los huevos, también le puse la levadura Es una rosca o una tortilla española La leche y también le puse ralladura de naranja Y mantequilla Lo que te olvidó fue ponerle ganas Vean plebis por este Te falta huevo Y harina Y amor Y gana Y todo Estilado ya tenía la charola con harina y mantequilla Ni tacaños extremos se atrevió a tantos Tequilla enseguida le fui dando la forma a la rosca No sé si es una rosca de reyes o es un gusano de reyes Rosca y por este lado Como a mí se me ven acabados los monitos Yo le fui poniendo maíz de palomita Que bueno que le pusiste maíz Porque no creo que quepa un muñequito ahí adentro En todas maneras Esta rosca está buenísima, es doble inversión Si metemos la rosca al microondas Tenemos rosca de palomitas de maíz Los clientes ni cuenta se van a dar Pues ni cuando se la coman se van a dar cuenta Vean plebis Hay que tener cuidado de no aspirar muy fuerte Cuando esté frente a esta rosca Porque si haces Ya te la comiste Enseguida le voy a estar poniendo la pasta Yo la estoy decorando de la siguiente manera No Podemos comparar tus habilidades artísticas Para decorar con las habilidades de Einstein Que Einstein no era artista No, no, sí, por eso Hombre plebis Mis clientes se van a quedar bien impresionados Y hambrientos Cuando preven esta deliciosa rosca de reyes Mejor compramos bolillos, ¿verdad? Le hayamos terminado de decorar ¿Decorar? Ay, Dios mío La vamos a pasar al horno por 20 Rosca de reyes o tripa de reyes 10 minutos Esta deliciosa rosca La sacaste a tiempo Porque si la dejas 2 minutos más se evapora Yo la vendo en 700 pesos Claro, 700 es un buen precio La compramos Y la alimentamos bien este año Tal vez para el siguiente año podamos comérnosla